Soy Oralia López Serrano, mexicana. Estoy muy contenta de participar en este tercer encuentro nacional y primer encuentro internacional virtual de escritores y artistas juntos por la paz. Mi texto es prosa poética y se llama Vida Pacífica, Hablando en Serio. Entre los pasos excesivos e incisivos de la tarde, me pregunto a mí misma por qué tanto ministerio a la nostalgia, a la melancolía, por qué tantos ruegos y rezos. Y entonces siento ganas desparpajadas e irresistibles de una vez por todas no hablar en serio. Desapercibir la realidad de la vida por completo y sonreír, decir que vivo plenamente, feliz, en paz, tranquila y plena. A veces deseo olvidarme de los motivos por los que escribo o existo, olvidarme por completo de mis percepciones, sueños, dejarlos volar sueño en libertad, tranquilamente en paz, por encima de los bosques, de los océanos. Y que no importe si me trastorno por no escribir disque mis verdades y ande por ahí divagando por todas las calles. Exponiéndome a que me tilden o me internen cual loca en un manicomio. Quisiera dejar mis alucinaciones e ideales de soñadora incauta para otros tiempos mucho mejores. No analizar tanto cada momento, cada personaje, tras mi propio lente, vitral o escaparate. Dejar de ver u omitir las cosas, los hechos, cada detalle por donde paso. ¿Por qué he de fijarme en el salario de la miseria? Si el mío, mi salario, no es tan precario. ¿Por qué he de preocuparme por enseñar a otros si no quieren ni les interesa ningún aprendizaje, modificación o beneficio? Ellos están en paz y se sienten felices. A veces quisiera no hacer de todo un melodrama que habla de las mismas miserias. Dejar de ser tragicomedias de cada aspecto de la vida o actitud humana y vivir, vivir en paz. Para eso, será preferible hablarles de la marca de zapatos que es más cómoda y que más me agrada. O de aquel vestido rojo que hace tanto tiempo deseo. De la boutique que todavía no abren. O a dónde viajaré la próxima primavera. Pero hoy mismo, hoy mismo, si me muriera, si en este preciso instante muriera, entonces tendría que desplazarme como sombra por las paredes de las casas en las colonias abandonadas, entre las casas despintadas, manchadas por el tiempo, por el descuido del sol que les vio morir, entre las casas con paredes que gritan tantas infamias tras sus cristales rotos y la tierra resquebrajada de las calles solitarias que sucumbe ante la burla del frágil recubrimiento del alfalto. Como cualquier fantasma andaría descalza, pero con los pies sangrantes por los vidrios de los charcos de agua putrefacta que ni el sol inclemente logró evaporar o entre los basurales malolientes de la inhumana ciudad. Para saber qué pasa, qué queda, con la ilusión de encontrar respuestas a tanta podredumbre espiritual y de raciocinio, escasez de quimeras. Si, ni muerta tendría paz. Mi espíritu flotante delinearía con letras entre las nubes el polvo de las calles solitarias, olvidadas, oscas y extrañas, con rostros de ojos temerosos a contagiarse del mal que por estos días acosa a la humanidad entera. Si, cuando yo muera ya no seré la misma sin duda alguna en estos tiempos de tantas crisis, no me preocuparé por los derechos o libertades, ni si para la pandemia de un momento a otro crearán una vacuna. Pero lo que realmente me preocupa, la crisis del deterioro humano, jamás podrán impedirla. No se evita con una vacuna, esa está en deterioro desde la época cavernícola. ¿Será que el ser humano ya nace con un gen o con un chip defectuoso de contienda? Y siempre está en lucha debatiendo consigo mismo y en eterna guerra para encontrar la paz que se le va a la vida, en encontrar la paz a cualquiera. Hay que decretar, decretar, que somos felices, que vivimos tranquilos y tenemos paz, paz, paz. Sin importar que el mundo se derrita, se desbarate a nuestros pies, encendamos veladoras, incienso aromático para la pacificación de nuestros espacios. A veces deseo olvidarme de los motivos de lo que soy, lo que he sido, y no encontrarme en cada página, en cada renglón de algún libro consciente, aunque no sea el mío. Olvidarme por completo de mis aseveraciones y diluirme en el mundo externo, comprenderles con sus pliegos de palabras y palabras, felizmente a la deriva. Me pregunto infinidad de veces quién soy yo para tanto juzgarles. En ocasiones hablo, escribo como si pareciera extraterrestre. Los otros, los demás, ellos. Ahora mismo, ¿escribir algo sobre la paz? Y cuánto rollo. E inquieta me pregunto cómo es que ellos encuentran la paz en distraerse, embriagarse, en perturbar su pensamiento y habla. Tantas otras cosas que observo y pienso. ¿Y para qué le sigo? Ya empecé con mis adoctrinamientos melodramáticos. A veces quisiera, de una vez por todas, o una sola vez, no hablar en serio. Pero no puedo. Creo que hasta si muero, mi espíritu resultará siendo una paloma de esas blanquiscas que pululan en nuestra ciudad, sostenidas en los cables, observando día y noche el atropello por las calles y sin duda seguiría escuchando decir que son felices y que una inmensa paz invade su alma. A veces siento ganas desparpajadas de una sola vez no hablar en serio. Gracias.